¡De la Pula! Hola, ¿cómo están todes? Estamos una vez más en tu programa de Suenan las Bandas. Y hoy nos fuimos a la región de Cuyo, en Argentina. Y nos encontramos nada más y nada menos que a Julián Manrique y las manchines de Cuyo. La canto porque la siento, aunque no conozco Santiago. Cerquita, detrás de la sierra, traigo el rasguido mezclado. El chango no se sorprenda de mi acentito puntano. ¿Cómo llega Julián Manrique a cantar? ¿Y cómo describirías esos sonidos que podemos escuchar en tus canciones? De muy chiquito, mi abuelo, transportista, camionero, guitarrero, transmogulano y cantor, llevaba su guitarra y me invitaba y me llevaba a hacer parte de su viaje por toda la provincia, por todo el país y a veces por otros lugares, como Uruguay, Paraguay, Bolivia. Él me cargaba en su camión y me llevaba. Y cuando paraba, hacía como pequeños descansos, sacaba la guitarra y se ponía a tocar. Y ahí empezó, creo, mi influencia o mi recorrido en la música. Los sonidos de nuestras canciones son muy particulares, tienen que ver con el mestizaje, tienen que ver con lo afro, tienen que ver con lo cuyano, tienen que ver con lo social y con lo contestatario. ¿Qué proponemos nosotros? Hacer música afro-cuyana de corte social contestataria. Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo y componer canciones renovando el repertorio de música folclónica cuyana con historias nuevas de gente trabajadora, de trabajadores y de trabajadoras de acá, de todos nuestros Andrés. Cuéntanos, ¿qué te inspira? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Y con qué resistencia te has encontrado en la industria musical? El proceso creativo es algo que uno lleva permanente, o por lo menos yo lo vivo así, escuchando a las personas, rescatando frases, anotándolas en una libreta, anotándolas en un celular, memorizándolas rápido hasta que llevo acá, así las anoto, que esas historias que se condensan en pequeñas frases, creo que es lo importante porque nos cuentan y representan la idiosincrasia de cada lugar, de cada pueblo, y esos son disparadores para generar procesos creativos de canciones. La industria musical no está dando tanta resistencia, o por lo menos a mí, de hecho, se abrió el abanico, existe una nacionalización de la música, abriendo perspectivas nuevas, permitiendo registros en Sadaíg, permitiendo acoplarse a Inamu, a Capif, a Adi, entonces desde esos lugares yo creo que no está tan difícil acceder a este curso de la música, uno tiene que ser creativos al momento de trabajar y poner el acento en lo que a uno realmente le importa, por ejemplo, la autogestión, estudiar para la autogestión, la generación de contenidos culturales nuevos, y desde ahí yo creo que se abren solo los caminos, y ahora uno cree, tiene una idea de que va a, no sé, a formar parte de esta industria cultural, de las grandes firmas, grandes discográficas, y se va a llevar varias paredes de frente, porque no funciona de esta manera nuestra perspectiva, o lo que yo entiendo desde el camino. ¿De qué manera transita las nuevas generaciones del folclore argentino? El folclore argentino, justamente nosotros levantamos de alguna manera una bandera, que es de resignificar la música folclórica en cuanto a sus contenidos, y por eso escribimos canciones que hablan, digamos, de historias nuevas, modernas, de hecho, en nuestro manifiesto de la nueva música culinana, en un apartado decimos, cantamos por las aureras, por el peón, cantamos porque su lucha representa nuestra revolución, y que cantamos por una educación sexual integral, gratuita y de calidad, por las venas abiertas de América Latina, y así sigue. Eso creo que es nuestro camino, ahí está condensado de alguna manera, lo que representa para nosotros, y lo que hay que resignificar y cambiar, esa grieta, digamos, que hay que hacer en el folclore, para que renueve, reflorezca todo lo nuevo, y este mensaje, claro, que no se lo tenemos. Y escrutariñando por ahí, nos encontramos que tu último disco se llama Del Barrio al Barro. ¿Cómo se traduce eso? Del Barrio al Barro es la condensación, digamos, donde se converge toda la historia de uno o dos años de trabajo, en donde se llevó adelante un proyecto cultural muy lindo, de mucha autogestión, que fue armar, o levantar un espacio cultural en un asentamiento. Todas las historias de esa gente que participó, de los niños, de las niñas, de los trabajadores, que colaboraron con todo este armado de ese espacio cultural, y puesta en marcha y el valor de ese lugar, se condensó en las historias de este disco que se llamó Del Barrio al Barro. ¿Qué le dejas musicalmente hablando el fenómeno pandémico a Julián Manrique y los manchines de Cuyo? El tema de la pandemia fue algo muy molesto para mí. Nosotros veníamos de tocar la práctica multa todo el tiempo, todos los fines de semana, con proyectos, con muchas propuestas, y de repente, pum, una pandemia en el medio, se acabó el contacto con la gente, y desde la virtualidad no me hallo, por lo menos en lo personal, no me gusta hacer streaming, no me gusta hacer vivo, ni cobrar por un recital virtual. Yo quiero estar con la gente, saludar, pasar a buscar a mis compañeros de trabajo, reírme, vivir los momentos, subir a un escenario, sentir el calor de las luces, la atropilación, eso para mí es ponerle el cuerpo a la música, a lo que uno ama, y es lo que realmente me da, digamos, satisfacción. No me hallo desde una plataforma virtual, la verdad, honestamente, no me gusta. Julián, estamos desesperados porque no sabemos dónde encontrarte, dónde están tus redes sociales, cómo se llaman, dónde podemos encontrar a Julián Manrique y los Mangines de Cuyo. Junto con los Mangines de Cuyo, estamos en todas las plataformas, Instagram, estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. Los invitamos a que nos escuchen a través de la plataforma también de Sadaí, como Obras Públicas, estamos registrados. Ahí están todas nuestras canciones de música frucuyana de corte social contestatario. Los invito a que nos escuchen. Para nosotros este es el manifiesto de la nueva canción cuyana, lo que nos representa, lo que de alguna manera identifica nuestro pensamiento del nuevo folclore y la música cuyana. Los nuevos cantores, cantoras, guitarreros cuyanos venimos reconstruyendo un sentido folclórico, solidario, latino y guaritano. Andamos en contra de la razón, porque cuando morimos lo hacemos con una mano puesta en el corazón. Sangre urbana, mezcla de huarpe, ranqueles y comechingones, huecas cuyanas, cumbias, rock and fall, tornada, chingiching, zapacuelca. Un pastiche armónico y convergente, en el que reconocemos en esta música la herencia africana, bombada, dominada, latente. Cantamos por las obreras, cantamos por el peón. Cantamos porque esas luchas representan nuestra fanquina evolución. Cantamos por una educación sexual integral, gratuita y de calidad. Cantamos por las venas abiertas de América Latina, porque este es el manifiesto de la nueva música cuyana, popular y argentina. Muchas gracias gente, gracias por esta invitación a Suena a las Bandas. Julián Manrique y los Mangines de Cuyos. Caigo un cantito de barra adentro y un alto parlante arriba de un rastrojero. Ambulante Barrio Adentro, homenaje a los vendedores ambulantes, que eso que dice, le estamos cambiando el cartón de huevo por una batería vieja.